Tensión para el Desarrollo Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la presión desarrollaremos las básicas de la ficha de insertar de Powerpoint La ficha de insertar tiene una serie de comandos los cuales se encuentran agrupados en grupos y los principales grupos son tablas, ilustraciones, vínculos, texto y clip multimedia A continuación desarrollaremos algunos casos prácticos del uso de la ficha de insertar grupos de tablas e ilustraciones En la iniciativa que tenemos a continuación vamos a usar en primer lugar elementos para generar tablas ¿Cuándo para generar tablas? Vamos a definir tanto alumnas como las filas para incluir el grupo tabla Elegir una tabla de tres por cuatro, tres columnas por cuatro filas En este caso le vamos a poner en el año 2010 y el año 2011 Estamos instalando datos sobre por ejemplo países como Perú Chile y Argentina Vamos ahora a actividades por ejemplo de ventas trescientos y luego En este caso una tabla que contiene datos esta tabla si deseamos podemos modificar el diseño o diseño y esta nos parece más adecuada seleccionamos entonces el estilo de tabla Entonces cuando insertamos la tabla va a aparecer automáticamente una nueva dicha la dicha de diseño esta se está activa siempre y cuando nosotros tengamos activado la observación tabla Hemos visto entonces cómo se puede insertar una tabla en el PowerPoint lo que nos interesa ahora vamos a insertar una diapositiva la siguiente operación que es la inserción de una imagen o definir por ejemplo o definir por ejemplo la inserción de una imagen en este caso de Einstein la voy a abrir en la diapositiva He leído la inserción de la imagen de Einstein y observe se va a activar una nueva la ficha formato en la de poder hacer modificaciones similar a lo que hacía en Word de la imagen o también hacer cambios en el brillo por ejemplo o contrastes o volver a colorear la imagen que he seleccionado también hay una opción importante que es la opción de Comprimir que permite reducir el tamaño del archivo para hacerlo más ligero o inclusive cambiar la imagen que tengo si quiero eliminar todos los cambios que he efectuado sobre la imagen hacer un clic sobre restaurar imagen y vuelve al formato original que tenía a mi me voy a dar más con este círculo con una pequeña nombre en la parte inferior y con esta y me voy a quedar bien entonces la opción de insertar imagen estas son imágenes que yo puedo descargar o tener en archivo y es de la que vamos a hacer a continuación que son las imágenes prediseñadas esto nuevamente una hoja y en esta hoja vamos a insertar una imagen prediseñada cuando haya una imagen prediseñada me van a salir las imágenes que se encuentran en mi ordenador puedo buscar entre todas las que tengo por ejemplo es interesante esta vehículo y la inserto el imágenes del texto que no lo dejo lo necesito por el momento y tengo ya insertada mi imagen e incluso la puedo agreglar al criterio que yo tenga por conveniente opción que se ha activado hecha formato aparece en esta de opciones y yo tengo algunas opciones adicionales en este caso como por ejemplo las de alineación la selección de un panel entre otras estas son las opciones entonces que tengo predicionales que son de una imagen prediseñada la diseñada tiene una característica característica que va a estar elaborada y se llama dentro de mi ordenador ahora voy a insertar genero presente una nueva diapositiva para que podamos ver las opciones que ejecuto voy a ir a cuadro y a continuación voy a insertar y utilizo el nuevo comando insertar formas esta ustedes ya la conocen es la opción de insertar formas que tiene Powerpoint ok utilizar las diversas formas que tengo en Powerpoint y con esto ir generando imágenes específicas pero imágenes específicas que las puedo agrupar si deseo estas dos para que no se vean separadas las puedo agrupar selecciono ambas imágenes y en la opción formato va a aparecer mi opción para agrupar las imágenes ahora estas imágenes se mueven en forma conjunta y también se puede ver que puedo hacer giros con estas imágenes que ahora se encuentran agrupar entonces la aplicación de la inserción de que se encuentra en Powerpoint Powerpoint 2007 personalmente voy a insertar una diapositiva para ver la aplicación Powerpoint 2007 tiene un componente importante que es puedo insertar gráficos SmartArt que son gráficos muy potentes insertar tipo lista tipo proso tipo ciclo tipo ciclo jerarquión jerarquías relaciones para asociar conceptos matrices o pirámides vamos a insertar un ejemplo de ciclo un ciclo con esta forma que me parece interesante aceptar yo le pongo por ejemplo planear operar adaptar o adaptar o dirigir y adaptar que son funciones básicas administrativas una vez definido si deseo puedo cambiar los colores puedo ejecutar un cambio de colores puedo ejecutar un cambio de colores de colores como quiero que se visualicen para tener una opción más adecuada entonces me parece que esta es la que mejor se acomoda lo que quiero y se rechono he instalado una gráfica tipo smart art powerpoint 2007 entonces estas son algunas de las principales opciones que tengo trabajando en powerpoint 2007 nos falta una más vamos a insertar una nueva diapositiva y nos falta un elemento vamos a ir a la opción insertar gráfico o también observen que acá se encuentra por defecto definida tablas imágenes autoformas gráficos smart art y también las de clip multimedia hago entonces en insertar gráfica defino el tipo de gráfica y la puedo insertar voy a pedir datos por defecto me genera datos sobre categorías pero lo que ustedes asocien este tipo de contenido con una hoja que se encuentre en excel donde se encuentran los datos entonces yo puedo hacer modificaciones o ediciones observa en este momento se ha añadido una tinta que es la ficha dice entonces estas son las principales opciones que tengo yo en tablas e ilustraciones en PowerPoint 2007 y y y y y y